Para preparar esta malteada deliciosa con sabor a mazapán porque está hecha a base de cacahuates vamos a necesitar una taza de leche de coco una buena cucharada de polvo de semillas hemp o de semillas hemp enteras y por supuesto una buena cucharada de crema de cacahuate sin azúcar añadida pueden comprarla en el supermercado leyendo bien la etiqueta o hacerla ustedes mismos con el link que les voy a dejar aquí arriba y lo único que tenemos que hacer es poner todos los ingredientes en la licuadora la leche de coco, las semillas hemp que van a dar nuestro aporte de proteína y la crema de cacahuate sin azúcar aquí podríamos agregar unas gotitas de stevia para endulzar pero bueno a mí no me pareció tan necesario y luego simplemente molemos durante un minuto para que todo se combine súper bien y servimos tenemos una malteada súper completa porque tenemos las grasas de la leche de coco y de los cacahuates las proteínas de las semillas hemp y aún así sigue siendo muy bajita en carbohidratos así que es ideal para empezar el día o para una cena ligera con esta malteada vas a estar satisfecho por un buen rato así que espero que te haya gustado esta receta yo soy Tani y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!